Con qué cara te atreves a buscar y eme No seas cílico que ya todo lo sé Tenías tu amante y al fin yo me di cuenta Muy inocente, confiaba en tu querer Perdóname, no quise hacerte daño Te juro que me duele más que a ti Yo sé que fue un error y te he fallado Amor, perdóname y no me hagas más sufrir Ya ni lo pienses, mejor lárgate de aquí Ella me sedujo y fue la que me insistió Eres mentiroso, mujeriego, enredador Perdona mi vida, esa no fue mi intención No quiero liberte, ya no creo en tu amor Por una aventura se ha acabado nuestro amor No nos hagamos daño y dígámonos adiós Con Marco López Y Angie Rivera No quiero saber de tus mentiras No quiero escuchar que aún me amas Mientras ella y tú se revolcaban Yo como una tonta en casa te esperaba Ella me sedujo y fue la que me insistió Eres mentiroso, mujeriego, enredador Perdona mi vida, esa no fue mi intención No quiero liberte, ya no creo en tu amor Por una aventura se ha acabado nuestro amor No nos hagamos daño y dígámonos adiós Por una aventura se ha acabado nuestro amor No nos hagamos daño y dígámonos adiós No nos hagamos daño y dígámonos adiós